Yo, Salvador Alejandro César Narrala Salúm, en mi condición de primer designado presidencial, en forma pública, prometo, prometo ante la jueza y ante el presidente del Congreso, Luis Redondo, prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¡Viva Honduras! Está juramentado el ya designado presidencial de la República, Salvador Alejandro César Narrala Salúm, el pueblo le saluda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!